Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la cuarta edición de Negocios con el Mundo. Hola, Nacho. Buenos días, Carla. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Vamos a estar esta mañana acompañándolos. ¿Arrancamos? Arrancamos, Carla. Desde Pergamino llegamos a distintos lugares del mundo. Vendemos a más de 30 países. La guionista de Rubén Cerniajowski decidió construir una unidad de negocios que esté vinculada a los alimentos en el largo plazo, que es donde la industria vitivinícola argentina exportadora había tenido su boom exportado. Del año 2000 al 2011, la Argentina crecía en la exportación de vinos a tazas de dos dígitos. Y en casa se ponía en la heladera y sacábamos un alfajor por noche. Se cortaba en cuatro y comíamos cada uno en pedacitos. Así nos duraba más tiempo el alfajor. Bueno, esa búsqueda o eso que sucedió con Habana de todos los argentinos en la costa argentina lo quisimos replicar cuando los extranjeros vienen a Argentina. Por ende, nos tratamos de adueñar del regalo turístico argentino que sea el regalo Habana. ¿Cómo proceder a la inserción productiva, económica, sea vía comercio, sea vía inversiones, desde la Argentina en el mundo, considerando que el mundo está cambiando y seguramente la Argentina en un proceso de inicio de una nueva etapa política también estará sufriendo algunos cambios en lo inmediato? Sí, es verdad. Desde que nació la empresa que teníamos esa visión muy centrada en la calidad del desarrollo de software y para desarrollar software de calidad depende exclusivamente no es la computadora, no es la herramienta que tenés, son las personas. La rotación en nuestra industria era enorme, o sea, faltaba algo de conexión entre las personas y las empresas. Y a través de este modelo de gestión horizontal, participativa, la verdad que logramos retener el talento y poder ofrecer un servicio de calidad con un diferencial enorme. Gencom es una asociación de 40 empresas que lideran distintos vectores de la economía del conocimiento, con la idea de que Argentina tiene un potencial exportador que hay que mostrarle al mundo. Nosotros trabajamos básicamente en la creación del ecosistema exportador y su proyección global. Creo que esta idea de que el mundo tiene que ser un lugar abierto, ahora trabajamos muchísimo con India. Nuestra próxima película se llama Escape a la India. Con esta nueva propuesta, con tecnologías para poder procesar altos porcentajes de carnes frescas que dan productos muy diferenciales para las mascotas. Exportamos el 100% de la producción. Manuel me arranca con un disparador, una pregunta que nos hicimos diciendo ¿cómo puede ser que Argentina, siendo uno de los principales productores y exportadores de trigo del mundo, no tenga un rol principal en la categoría mundial de pastas? La sequía del 96 nos hizo exportar nuestros primeros contenedores de popcorn de la Argentina a Estados Unidos. Lo primero que quedó es una imagen muy positiva de la Argentina en función del buen desempeño que tuvimos en el G20. La crisis del sector externo es la raíz estructural de la crisis argentina. Y el núcleo de la crisis del sector externo es la debilidad de la oferta exportadora del país. Las retenciones han impactado bastante, pero la preocupación es si va a haber o no nuevas retenciones con el nuevo gobierno, sea quien fuere. Sobre todo que hay un error fundamental en creer que las retenciones están quitando algo que son ganancias extraordinarias. El acuerdo, como tal, creo que puede ser muy conveniente para nuestro país, creo que puede ser muy conveniente para los países del Mercosur, pero hay que negociarlo. No es que ya esté el acuerdo. Lo que hay es un acuerdo político y la base de lo que sería el acuerdo. Falta, como se ha dicho muchas veces, negociar detenidamente y duramente la letra chica del acuerdo. El ser humano es fanático del alimento y es una de las cosas que más placer nos da. Pero eso también que nos da placer es, entendemos desde el grupo de Notco que es lo que nos puede hacer mal y puede hacer mal al mundo. Y lo que queremos hacer desde Notco es sacar de la ecuación de la fabricación de todos estos alimentos el ingrediente animal. Mira, nosotros no vemos lo que pasaba antes, era que las empresas primero empezaban a abastecer el mercado local y después exportaban. Todos no vemos la dicotomía entre exportar y abastecer el mercado local. Todo lo contrario. Es un complemento. En realidad las empresas que más exportan son las que tienen más productividad y por lo tanto están más capacitadas para abastecer el mercado local. Me enojaba con mi abuela diciéndole por qué en vez de exportar la lana sucia después del enorme trabajo que costaba crear una producción de una fibra tan bella, la estábamos exportando sin hacer sweaters. Se puede escribir un libro con la historia de Solvines. Hemos cumplido 50 años y curiosamente somos la empresa más antigua del mundo de la fabricación de consolas de radiodifusión. Si tenés calidad y tenés calidad en lo que es decir, la privilegiás y hasta incluso llevas al negocio al borde de la catástrofe en función de algo que es cualitativamente valioso y relevante, entras en la discusión de la economía mundial, que es la única economía que va a ser posible, es la economía de valor real, auténtico. Tengas algo para dar, no verso. Muchas gracias, Carlos. Cerramos Negocios con el Mundo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a los que nos están mirando y hasta la próxima.